Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien puede hablar del amor Si alguien puede hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es que en tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Oh no Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh no 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 Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde Pero Para la pena luchar Con lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saka White Black Te pido perdón Me voy enamorando Los del romantiqueo Me voy, me voy enamorando Chino Chino y Nacho Me voy enamorando Nacho Master Sally Se va rico Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías Seguro sabías Lo que a los dos Nos iba a pasar Yo sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy De donde tú me digas Hay un lugar Tan especial Tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar Tan especial Hombre, si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Chino y Nacho Me voy enamorando Yo no sé si es el escote en tu espalda O si será loco Yo te falo Y de esas curvas Tienden un jugo Que a mí me atrapa Sobre tu sala No despego Me vuelo Vuela contigo Pega ahí Pero yo quiero Que me llevas En tus pasos Hasta el cielo Ese lugar Tan especial Donde yo contigo Quisiera estar En ese lugar Tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Brutal, brutal, tú me pareces genial Tú tienes un sueño, un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Eres una señorita original Tu cuerpo a la galaxia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo aparezca el sol Me voy enamorando A donde vayas contigo voy No te sorprendas que escuchando a Chino y Nacho Pasando en el estudio junto a los puntajes Chino y Nacho, bebé Pa' que goce tu bebé Romántico, sí Pero le metemos brutal Brutal Me voy enamorando Esto es música pa'l mundo Me voy enamorando Tú reconoce un jefe cuando lo vayas Chino y Nacho Es la ruta No te sorprendas que lo vayas 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 No te sorprendas que lo vayas